Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a TheBindingOfIsaac, soy Pesenzi y vamos a probar por primera vez a Judas. Como ya vimos es muy fuerte pero no tiene corazones. Bueno, tiene uno y empieza con el ítem llamado Book of Vilaia, también empieza con tres monedas. Creo que todos pillaréis la referencia, aunque creo que es algo más simbólico que otra cosa, no creo que nos ayuden mucho tres monedas. Y lleva un fe. Un dato curioso sobre el personaje de Judas es que de hecho la canción de Lady Gaga, de Judas, no va por... viene de este juego. O sea, es el personaje favorito para elegir de Lady Gaga. Y... mira que bien. Siempre lo elige y bueno, le gustaba tanto que de hecho le hizo la canción, ¿no? I'm in love with Judas. Entonces, de ahí viene. De hecho la de Bad Romance también viene de este personaje porque... Que siempre que se elige a Judas, la... le... bueno... Muere en el primero o el segundo nivel por la falta de corazones de Judas y... Y claro, pero ella se lo sigue eligiendo. Entonces, de todo lo que le gusta. De ahí lo de Bad Romance. Sabe que no le conviene elegirlo pero... Ella lo hace una y otra vez. Y después de estos datos totalmente verídicos... A ver si vemos algo nuevo. Ni siquiera me he dado cuenta de utilizar el libro. Cuando he entrado aquí... Bueno, lo reservaremos para otro enemigo. Lo podemos usar cuando entremos al monstruo, por ejemplo. Convendría ver pronto lo que hace porque... Podemos encontrarnos un... Un ítem que nos guste más. Así que... Bueno, por lo pronto hemos conseguido un corazón postizo que nos va a ayudar... A pasar estos pequeños... Estos primeros momentos. Bueno, ahí estará el ítem. Y... Veamos qué hay. Bien, está bien. ¿Por qué no me obliga a dejar el libro? Lo probaremos con el monstruo. En principio. Y seguimos con las tres monedas con las que empezamos. Necesito una bomba. Primero por estos. Oh, muy mal. El primer golpe. Vamos. Vamos, mosca. Eso es. Aquí está el monstruo. Aquí está el monstruo. No tenemos bombas. Vamos a ir a la tienda. A ver si hay algo para suplir nuestra carencia de bombas. Y poder buscar la habitación secreta. Aunque no tenemos mucho dinero. Tenemos el libro de las revelaciones. Y un corazón postizo. Y un corazón postizo que vamos a coger con las tres monedas con las que empezamos. Ya las hemos gastado. Una pena no tener bombas. Vamos al monstruo. Y primera cosa, nada más entrar, probar el libro. A ver qué hace. Espero que haga algo bueno. Bueno, tendrá que hacer algo bueno, ¿no? Ya. Bien. Más daño durante una habitación. Bueno. Los ítems de hacer más daño no son mis preferidos. Pero bueno. Siempre puede estar bien. Bien. Quedas tú. Vale. Y. Un corazón más. Que falta no se hace. Seguimos. Bueno. Habían aparecido también más cosas. Una bolsa de dinero por habernos pasado el juego con Caín. Alguna cosilla más creo que había. No me acuerdo. Cada vez hay más cosas en el juego. Y bueno. Eso. Cosas que nos pueden ayudar. Madre mía. Así como también cosas. Enemigos nuevos y tal. Pero los enemigos. Los monstruos que aparecen. Aunque sean más difíciles que los originales. También ayudan al fin y al cabo. Porque hace que aparezcan también objetos mejores. ¿Ves? Vale. A ver. A ver, chico. Hmm. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Vamos. Bueno. Parece que hoy iba escaso de bombas. Ha tirado una. Estaba en modo egoísta. Podría haber usado el libro. Bueno. Y tenemos dos bombas. Así que habrá que estar atentos. Para usarlas en lugares adecuados. Wow. He saltado poco. Bien. Ahora tú. No. A ver. ¿Qué más? Oh, no. Esto que es la habitación popurrí. La llaman. Vale. Bueno. El aumento de fuerza de... De Judas. Quizás sea porque vengo de jugar con Caín. Pero... En las partidas anteriores. Pero tampoco lo estoy notando tanto, digamos. Vale. No voy a abrir ahí por ahora. Y... Me reservo la... Bomba. Por ahora. Ahí hay una llave. Que es más importante que las bombas. Creo yo. Pero lo reservo por ahora también. Luego la cojo. Bueno. Algo sí que se nota. La verdad es que sí. Vale. Sigamos. Bien. Veamos. No voy a mentir. Esperaba que lo de... Las... Lágrimas... Haciendo el giro. Me ayudara. Pero... No va a ser así. ¡Wow! No. Empezamos bien. Vale. Sí. Así sí. ¡Wow! Bueno. Tampoco es especialmente rápido. Madre mía. Lo mejor será... Vale. Uno menos. Y este se resiste. Me está mareando. Con todo lo que se mueve. Eh... A ver qué nos toca. Bien. Attack fly. Bien. Vamos a ver si recuperamos vida. Bueno. Y vamos a buscar la habitación secreta. Que puede estar en bastantes sitios. Tengo cuatro bombas, por suerte. Bien. A la primera. Y... Una visita a la tienda estará bien. Bien. Ahora estará mejor aún. Y... Podemos permitirnos... Coger cosillas. Por ejemplo, esta llave. Y... Este cofre. Más bombas. Vamos a la tienda. Bien. El casco. Nos vamos a llevar el casco. Para ver a través de las puertas. No es que sea un ítem tremendo, pero... Había que gastar dinero. Hay que reactivar la economía. Vamos a derrochar. Sí, total. Bueno, al llevar... A Judas... Perdemos la ventaja de conseguir más cosas que teníamos con Caín. El duque de las moscas. Parece que no hay... Ni nuestro amigo Gemini 2. Ni... Ni un jinete del apocalipsis. Que compensa porque nos dan objetos buenos. O suelen hacerlo, creo. Bueno, los jinetes creo que siempre dan un cubo de carne. Menos el... Menos el jinete sin cabeza que te da un pony. Y... En cuanto a Gemini 2... No sé si... Si siempre te dará el pequeño stick, pero... Pero está bien si lo hace. O vaya. Vamos. No nos vendría mal... Tener más corazones. Eso es... Claro. Es el problema. Con Judas. Algo malo tenía que tener. Y el casco nos avisa de que... La habitación secreta... Está aquí. Se me fue la pinta bastante. No. Madre... Pero... Vale. Estoy haciendo cosas muy raras con mi teclado. Y me he quedado sin bombas. De la manera más tonta. Increíble. ¿Qué forma de cagarla? ¡Ey! Vaya manera más tonta de cagarla, señores. ¡Venga, hombre! No hay derecho. ¡Madre mía! ¡Bien! Y fallo. O sea, queda uno solo. Vale. Vamos a la habitación secreta. A ver si arreglamos este... Desastre. ¡Puf! Tres monedas. Nada más. No voy a entrar a una a la tienda porque con cinco monedas creo que no podría hacer mucho. Bueno, el propósito de esta partida era ver a Judas. Verle le hemos visto. No vamos a ver mucho más. O quizás... ¡Ey! ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Venga. Bien. Vamos a ver. Que tenemos aquí los manuscritos del mar muerto. Lo preferimos antes que el libro de Judas. Se supone que si lo lleva Judas es un objeto bueno, pero... Vamos a coger los manuscritos. El necronómico. Pensé que los manuscritos del mar muerto te daban un objeto aleatorio. Estoy confundido, por lo visto. Me llevo esto. Y tendré que investigar sobre lo que hacen los manuscritos. Será lo mejor. Bueno, un momento. Voy a ir a la tienda. Sí, voy a ir. Y voy a comprar un corazón postizo. Porque soy cobarde, señores. ¿Cómo pude gastar antes la bomba? Todavía no sé lo que pasó. No lo sé. No tengo ni idea. Pero fue triste. A estas alturas de la vida. Andar gastando bombas sin querer. Yo creo que hay combinaciones de teclas secretas o algo. Que si se pulsan te suelta una bomba o algo. ¡Wow! Sí, sí, sí. Bien. No puedo coger eso. Y no me vendría mal porque no tengo, pero no puedo. ¡Venga! ¡Wow! Bien, un corazón. O sea, un cofre. ¿Ya ves? Bueno, no tenía ninguna. Así que está bien. Sí, vamos. Bueno, por lo pronto, mi opinión sobre Judas es que si salvas pronto esa carencia que tiene de corazones, no está mal. El problema es que, claro, hay que salvarla. Y no es que sea precisamente fácil. No jodas, eh. No noto tampoco una gran diferencia con los demás. Nada de colarse por otros sitios. Nada de andar rodeando. Maldición. Vamos, bichos más pesados. No tengo bombas, pero voy a ir al desafío porque esta es una partida de atreverse a todo. Bueno, tengo dinero. ¿Salgo? ¡Wow! Vale, quedas tú. Vale, oh. Venga. A veces me confundo con la mosca que llevo y digo, oh, tengo una mosca al lado. Está a punto de matarme. Pero no. Vale. Oh, sí, quedaba una ronda. A estos de rojo, yo creo que no tienen la cabeza cubierta y por lo tanto se les puede hacer daño. Me ha costado pillarlo. Pero es así. Levanta, por favor. Vamos. Le ha matado la mosca. Le ha matado la mosca. Ha estado bien. Bien. No me dan nada más. Oh, y no tenía más dinero para la tienda. Ni me quedan. Oh, no puedo ir a la habitación secreta. Bueno, ya fui a la habitación secreta, perdón. Pero no puedo coger más cosas con las bombas. Bueno. Entraremos y usaremos The Empress. Bien. Es nuestra sentencia. Allá vamos. Vale. A ver si esto nos ayuda. Ayudarnos nos ayudará. La duda es si esa ayuda. Sí. Sí, sí, sí. Eso está mejor. Vamos, caballito. Quedas tú. Y me llevo un pony de regalo. Sí, lo siento. Prefiero el pony. Seguimos. Podría haber vuelto hacia atrás a por bombas y demás. Y me doy cuenta ahora, señores. Me he precipitado. Bueno, bueno. Pony. El pony siempre viene bien. Ouch. Y mira que podemos hacer esto. No hacía falta que me hubiera ido ahí a la esquina. En fin, señores. Ahí hay un mini monstruo. Luego, quizás. Vamos a dejarlo para luego. No, no. Estos tíos. No. Siempre me explotan cuando los tengo al lado. Explotad cuando estáis lejos. Uf. Es que no hay manera. Bien. Y ahora vosotros igual. Gracias. Muchas llaves. Ninguna bomba. No mucho dinero para entrar al arcade. Voy a entrar. Eso. Bueno. Tengo 12 monedas. Puede que... La vida sea. No. Y tenía que darme al final. No podía pasar... Que no me diera. Bueno. Aquí hay que arriesgarse. Ya no jugamos con Caín. Bueno. Por lo menos. Y vamos a jugárnosla. Primero vamos a comenzar aquí. Porque queremos corazones. Ya no tendremos tanta suerte como con Caín. Pero empezamos bien. Vale. Vamos a continuar. Queremos recuperar vida. Es lo que queremos. Hmm. Se nota la escasez de suerte. Bombas. También estaría bien conseguirlas. Nada. No hay manera. Me estoy sintiendo estafado. Quizá no sea... O quizás... Corazones. Sí. Necesito de eso. Mierdas. Vamos. Sí. Eso también está bien. No. Para tener al menos un poco de tranquilidad. Ya ves. Madre mía. Vamos que ha escurridido. Vamos. Dinero. Sí. Más. Vida, vida. Bien. Vale. Toma. Bueno, la cosa no va tan mal, ¿no? Por ahora. No va tan bien como cuando llevábamos a Caín, pero eso es lógico. Vamos. Se están oyendo ruidos misteriosos en mi habitación real, no en la del juego, a través de la pared. Por suerte estoy jugando a este juego y no a uno de miedo. ¿Por qué me mosquearía? No sé de qué serán los ruidos, de todas formas. Probablemente algún vecino emparedado. Es el tipo de cosas que pasan por aquí, así que... Madre mía. Qué desastre. Se ríe mucho. El motivo de que no me la juegue ahora mismo más con la máquina de sangre creo que es obvio, pero por si acaso lo digo, con dos corazones quiero salir de aquí con la sangre llena. Y hasta que no tenga corazones de reserva, aquí esperando a ser recogidos, no voy a usar la máquina de sangre. Por ejemplo, ahora puedo usarla. ¿Otro? Recupero uno. Y otro. Y lo recupero. Bien, y seguimos. Seguimos. Sé que cuando llevas a Caín compensa más jugar con este chiquillo, pero... Cuando vas con los demás personajes, no estoy seguro. Bien. Solo uno, por favor. Bien. Vale, otro. Vale. Seguimos. En algún momento tiene que acabar. Vale, 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 dame un objeto. Nada. Prefiero el halo de moscas, pero bueno, no me acuerdo si este tío te lo podía dar o no. No, no, no me acuerdo. No, no. No, no. Solo te da la cagada de... No. La cagada de sombrero. ¡Hala! Ya está mi mosca de ataque Está cansada de este engaño ¡Venga! Ahí lo tenemos ¡Flylove! Bueno, pues ahora nos queda la máquina Toma Toma Más Más Y otro más Se nos ahogaba rápidamente el chollo ¡Eh! ¡Menudo timo! ¡Oh! Al final nos vamos de aquí Sin demasiadas... No hemos recuperado bombas No... nada Bueno, podemos volver Todavía podemos conseguir dinero Voy a entrar al monstruo Vale Es la lujuria No tiene nada que hacer contra nosotros Porque vamos en un puñetero pony ¡Ja, ja, ja, ja! No puedes alcanzarnos Una bomba, bien Píldoras Píldoras Menos velocidad Menos velocidad para mi pony Maldición Maldición ¡Wow! Vale No, no vale Cierro el efectillo ese No... Venga Vale Vale, ahora quedas tú Madre mía Como odio a estos cachos de carne Que me fastidian tanto la vida A pesar de que no son tan difíciles Pero... Tengo una tirria enorme Siempre... Cuiden conmigo ¡Oh! Vale Esto debería ser más fácil Ser los cachos de carne A no ser que mi puntería sea horrible Como de hecho es No suelen disparar hacia abajo Y... Siempre podemos... Guay, porque digo No suelen disparar hacia abajo Y me pongo a dispararles Desde un lateral Es el tipo de cosa que suelo hacer Bueno Ahí está el monstruo Vamos a buscar un poco más El casco debería avisarnos De la habitación secreta A no ser que ponga la bomba Sin querer Madre mía Madre mía Los cachos de carne Vale, queda uno Bien Vamos a ir antes No, no No me merece la pena ir a la tienda Voy a coger ese corazón Así Porque soy cobarde Y no me atrevo A dejarlo para luego Aquí está La habitación secreta Estaremos ahí En un momento Pero antes Bien Comienza a merecer la pena una visita A la tienda Lo que tenemos aquí Pues vamos a jugárnosla Aunque la verdad es que con tan poco dinero No sé si merece la pena o no Y a lo mejor habría sido mejor ir a jugársela a la otra Es por la fantasía de querer aprovechar El haber entrado a la habitación secreta Me cambia bombas por llaves Bueno Y ya está Se nos acabó Se nos acabó el dinero Aquí hay otra máquina Que no queremos Si todavía no habíamos encontrado el ítem A ver La llave Y vamos a ver Bien, bien A lo de moscas Llevamos unas cuantas moscas A nuestro alrededor Y no está mal ¿Iremos al reto? Sí Oh, oh Bien, a ver Tenemos que tener cuidado Uoh Venga, ponedos en fila Y no hagáis tonterías Bien Uno menos Otro menos Venga Otro menos Y queda uno Al que soy incapaz de acertarle Tengo una puntería Toma No sé cómo nadie me ha dado ahí Tengo una puntería horrible ¿Qué pasa? Que esto del caballo Al usarlo contra un monstruo Te chocas contra él Y como no le vas a matar De un toque Aunque uses el caballo Te hace daño, ¿no? No estoy seguro Pero otra vez Estúpidos No Esto está muy mal Está muy mal Estúpidos cachos de carne Madre mía Les odio tanto Y me vendría bien Algo Un corazón O algo No, 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 no Y no le hago daño a nadie Vamos Se supone que Judas es más fuerte Bien Empezad a morir Bien Vale Un corazón No voy a entrar a la tienda ¿Para qué? Y Lo que sí que voy a hacer Ahora que me doy cuenta Con siete bombas que tengo Es reventar Las máquinas que quedan por ahí Todas ellas Todas Sigamos Obviamente no me va a dar Para Para ir a comprar nada A la tienda Pero Bueno A lo mejor sí A lo mejor sí Antes De reventarla Me gasto Lo poco que he conseguido Vale Eso queda para luego Más Eh Otra Y Reventar Bueno Pues nada Al monstruo Que está aquí cerca A ver Que encontramos A ver Quien está aquí Chad Parece que tampoco tenemos suerte aquí con Bueno Suerte según se mire Con los Cinetes del apocalipsis Adoro Mi cabaldito Aunque Adoraría Más Hacerle daño A este capullo Venga Vamos Vamos Morir 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 Todos Oh Oh Vale Oh Madre mía Ese golpe ha sido doble Tendría que Tener No Más cuidado Eh Vale Queríamos ver a Judas Y hemos visto a Judas No es tan distinto de los demás ¿No? Así que Tendremos Que seguir intentando Pasarnos el juego Con otros personajes Eh Nos vemos la próxima vez Hasta entonces Cada vez Hidro Tendremos Gracias.